Como usted sabe, el 26 de septiembre del año pasado, en virtud de lo previsto en el artículo 185 del reglamento del Congreso, le trasladaba una pregunta con ruego de respuesta escrita, cuya exposición de motivos era la siguiente. Distintas iniciativas ciudadanas, vecinales y ecologistas del Valle de la Alcudia nos hicieron llegar la solicitud a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que depende de usted, de su ministerio, para restituir el acceso canalizado a agua potable a la venta de la INES, un lugar histórico de Almodóvar del Campo, ciudad real, reconocido como bien de interés cultural y, además, bien conocido por los cervantistas de este país. La pregunta que tenía dos partes tenía una principal y sustantiva, que refería a cuestionar por la situación administrativa concreta de los expedientes relacionados con el caso, que somos conocedores que ha pasado por varios trámites judiciales, pero que ya lleva tiempo habiendo sido resuelto por los tribunales. Así que, le reitero la pregunta, ¿cuál es la situación administrativa concreta de los expedientes relacionados con el caso? Muchas gracias. Tiene la palabra la señora María García. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días. Señorías, esta respuesta a la pregunta escrita, formulada por el señor Pascual Peña, fue remitida en su momento, si bien la entrada en el Congreso se produjo efectivamente fuera de plazo. Por tanto, si me lo permiten, voy a empezar por reproducir la contestación que se remitió, para información de todas sus señorías, y luego trataré de completarlo con un par de comentarios a más, de lo que luego me quiera plantear. Por resolución de la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, de 2 de julio de 2008, se otorgó una concesión de aguas a captar de Tablillas Río, a don Felipe Ferreiro Alarcón y a doña Carmen Bruna García Hidalgo, para uso doméstico, consumo sin bebida en la finca Venta de la Inés, situada en el término municipal de Almodóvar del Campo, Ciudad Real, expediente número 802, barra 2004. En paralelo a este procedimiento y con fecha 17 de marzo de 2009, don Felipe Ferreiro Alarcón solicitó a la Confederación Hidrográfica la imposición de la servidumbre forzosa de acueducto para poder hacer uso de la concesión de aguas otorgada por resolución de 2 de julio de 2008, al haberle negado Patrimonio y Negocios S.A., autorización para que la conducción de agua discurriera por su terreno. Iniciado por el organismo de Cuenca el procedimiento para la imposición de la servidumbre forzosa de acueducto, Patrimonio y Negocios S.A. se opuso a que la conducción de agua pase por los terrenos de su propiedad, señalando un trazado alternativo. El procedimiento para la constitución de la servidumbre forzosa de acueducto, que se encuentra actualmente en tramitación, se ha visto afectado por los procedimientos judiciales de impugnación de la concesión de aguas, pues si se anula una concesión no puede imponerse una servidumbre de acueducto para conducir aguas a cuyo aprovechamiento no se tendría derecho. Respecto a las disponibilidades presupuestarias, señalar que corresponde al propietario de la finca que quiere servirse del agua indemnizar al dueño del predio sirviente y, asimismo, que son de cuenta del que haya promovido y obtenido la servidumbre de acueducto todas las obras necesarias para su construcción, conservación y limpieza, conforme todo ello a lo dispuesto en los artículos 19 y 26 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico y 557 y 558 del Código Civil. Este, señorías, es el contenido de la respuesta escrita, remitida a la Cámara. Permítame, en todo caso, puesto que tengo la oportunidad de comparecer en la comisión y, dentro del tiempo que tengo, añadir una serie de consideraciones con el fin de aclarar la situación administrativa de estos expedientes por la que preguntaba el señor diputado. Lo primero, señalar que, en el ámbito de las competencias que corresponden a la Confederación Hidrográfica, estamos ante un expediente de concesión para uso de agua para una finca privada. Y estamos sujetos, por tanto, más allá de la voluntad de encontrar una solución a lo establecido en la Ley de Aguas y en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico. En segundo lugar, el titular de una de las fincas, y creo que es de dominio público porque ha aparecido en todos los medios de comunicación, por la que debe pasar la conducción para conectar la fuente del agua con el punto de suministro a la venta de la INES, en concreto a la finca de la Cotofía, no solo se opone a dicha servidumbre de paso por su territorio, por el territorio de su finca, sino que, en su momento, recurrió la propia solicitud de concesión de agua de la venta de la INES. En concreto, Patrimonio y Negocios S.A. interpuso recurso de reposición contra la resolución de concesión que fue desestimado por la presidencia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir el 28 de septiembre de 2009. Después, esta misma resolución fue recurrida nuevamente por Patrimonio y Negocios S.A. ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. A su vez, nueva sentencia desestimatoria el 7 de noviembre de 2012. Nuevo recurso en casación, esta vez ante el Tribunal Supremo, con sentencia esta vez de 18 de octubre de 2013, en la que se inadmite. Por tanto, ha habido aquí una serie de procedimientos judiciales que han paralizado durante un largo periodo la tramitación del expediente de concesión. Una vez resuelto este, como resultado de todos estos procedimientos, como sabe, y lo decía al principio, Patrimonio y Negocios se opone también a que la conducción pase por su finca. Señala un trazado alternativo sobre el que, a lo largo de este tiempo, no hemos sido capaces de encontrar un acuerdo entre los particulares. Y no lo hay a día de hoy. La Confederación Hidrográfica ha iniciado, por tanto, ante esta falta de acuerdo entre particulares, la única vía por la que pueda ir, que es decir, el trámite para la imposición forzosa de la servidumbre de acueducto. Se ha requerido la información necesaria al interesado, según el reglamento del dominio público hidráulico, lo que marca el reglamento que hay que pedir. Y, una vez esté completa dicha documentación, que ha empezado a entrar en febrero y a la mayor veredad, el organismo de Cuenca abrirá el plazo de alegaciones a los propietarios, a las propiedades afectadas por la servidumbre, entre ellas la cotofía. Realizado… Secretario de Estado, se la ha terminado. Ya se me ha terminado. Pues luego acabaré. Señor… Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo le recordaba antes que el 26 de septiembre nos interesábamos por la situación de este expediente, que creo que es paradójico que haber puesto de acuerdo a asociaciones de defensa de los derechos culturales, ecologistas, vecinales… Creo que no se puede hacer una lista más larga de defensores de la resolución de este problema. Y creo que no hace falta recordar aquí que no solamente estamos hablando del desprecio a los derechos básicos de una familia, sino también del concepto mismo casi de justicia. Estamos hablando de… Usted mismo recordaba, desde 2008 se le priva de ese derecho básico a esta familia. Creo que también ha entrado en juego aquí la exidia y la falta de diligencia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, de la cual usted es responsable. Y, por lo tanto, hay una corresponsabilidad de la Administración en este problema de inaccesibilidad a un servicio básico como es el agua potable. No voy a recordar las sentencias de los tribunales, que ya usted mismo ha recordado. Y sí voy a recordar que, mientras que el dueño de la finca La Cautofía, Vicente de Gregorio Arenal, que se esconde detrás de este Patrimonios y Negocios S.A., creo que, insisto, la Administración ha sido connivente con la ausencia de acceso al agua. Desde 2013 han pasado cuatro años y creemos que son años suficientes como para poder haber restituido el acceso al agua. Más allá de que es obvio y notorio que hay una resistencia por parte del propietario de la finca, que parece vivir en los años de los santos inocentes. Pero la Administración es responsable de que cuando haya propietarios que vivan en los años de los santos inocentes les recuerden que nosotros ya estamos en democracia y que el acceso al agua es un derecho básico por parte de todos los españoles. En ese sentido, ha habido respuestas por parte de la Confederación, algunas orales, otras escritas, a los representantes de la familia en las que se les dice que sus papeles se perdieron, que no han llegado aún al despacho donde se tramitan y una mirada de excusas que creo que a estas alturas y después del tiempo transcurrido, insisto, iba a decir que no son concebibles o creíbles, pero creo que ya no son soportables por parte de la familia. Por lo cual, le rogaría que concretara ese término de a la mayor brevedad, que hubiera algún mínimo compromiso por su parte de agilización de este procedimiento e incluso, si fuera posible, marcara una fecha. Usted se la puede trasladar a sus… Sí, sí, termino, en su segundo. Sí, se la trasladara a la gente de la Confederación Hidrográfica y le dijera a la familia cuál es la situación exacta del procedimiento, la concreta hoy, para que pudieran hacerse una composición del lugar de cuándo van a tener agua de nuevo. Gracias. Señora Secretaría de Estado. Gracias. Señor diputado, la Administración no tiene ningún desprecio por los derechos básicos de ningún ciudadano. Tampoco, tampoco cuando se ejercen en el marco de la ley de alguien que los ejerce con unas motivaciones que no me corresponde a mi juzgar, pero que los ejerce dentro del marco de la ley. En el ámbito de la ley y de las competencias que otorga esta ley y de los procedimientos que establece, el único camino que tiene la Confederación Hidrográfica para garantizar el abastecimiento a la venta de la INES es el que está siguiendo. ¿Qué sería lo deseable? Que hubiera un acuerdo entre dos privados. ¿Por qué? Porque el procedimiento para imponer una servidumbre de acueducto forzosa es muy complicado. Muy complicado. Aquí hay efectivamente un largo historial de enemistad entre los afectados que no solamente afecta al agua, que afecta a muchos otros ámbitos, en el que hay una serie de procedimientos judiciales que han dificultado toda la tramitación. Procedimientos iniciados, como le decía, por motivaciones que a mí no me corresponde juzgar, y menos en esta sede, con intenciones que yo tampoco voy a valorar, pero en los que Patrimonio y Negocios S.A. ejerce sus derechos en el ámbito de la ley. Lo deseable, como le decía, es que hubiera un acuerdo sobre la servidumbre de acueducto, bien por la cotofía, bien por otra alternativa, para que la Confederación Hidrográfica cuanto antes pudiera otorgar su visto bueno a la servidumbre. Dicho esto, quiero recordar también que aquí hubo un procedimiento de traspaso de competencias a la Junta, que duró tres años, que se recuperaron en el año 2011, tras tres años de gestión. Cuando volvieron las competencias, también ha sido necesario un proceso para reordenar todo esto y recuperar expedientes. En el 2016, la Confederación se dirige al interesado, le requiere la documentación necesaria para poder reactivar todo este proceso y estamos trabajando en esto. No solamente me comprometo, es que le digo que si no se consigue un acuerdo entre particulares, para lo cual, si el señor diputado o quien sea nos puede brindar una ayuda, nosotros estaremos agradecidos y iremos lo más ágiles posible. Si no se consigue, a partir de la semana próxima, la Confederación Hidrográfica seguirá dando sus pasos, es decir, abrirá un periodo de alegaciones, porque lo debe abrir y así lo marca el reglamento, a partir de ahí debe acordarse una indemnización entre los interesados y si no se alcanza habrá que aplicar la ley de expropiación forzosa. Y es otro procedimiento que puede ser complejo y que puede ser complicado porque está sujeto a recursos como cualquier otro procedimiento por la ley. Por tanto, ¿qué sería lo deseable? Pues que efectivamente con tanta gente que defiende esto hubiera un acuerdo entre los particulares. A día de hoy no lo hay, pero le puedo asegurar que desde la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por un camino o por el otro y siguiendo siempre lo que marca la ley que es el ámbito donde se mueve, actuará. Gracias. Muchas gracias señora secretaria de Estado. Se da por terminar.